Lo que uno debe de tener siempre es una fortaleza interna para que a la hora que tu partido te necesite, te llame y estés bien, con las manos limpias, honesto, transparente, con propuesta, que puedas traer tú la legitimidad de haber pasado por muchas elecciones y ganar siempre con los mejores resultados. Eso que te hace ser un personal, un personaje competitivo. Cuando lo eres, estás a la hora de tu partido y tu partido sin lugar a dudas te va a mandar llamar. Yo no creo en el tema de los broncos, broncos no más hay uno, todos los demás es piratería o clones, hay que reconocerlo. Yo no busco la decisión ni del centro, ni del norte, ni del oeste, ni del poniente, yo busco simplemente hacer un buen trabajo, un destape. No bueno, pues destape, yo creo que primero para eso tiene que haber convocatoria, tiene que haber tiempos, tiene que haber reglamentación del partido. En este momento lo único que puede haber es acciones a favor del ciudadano. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas. Equipo, Centro Noticias.